La herida de un hombre no es una novedad La gente juzgará cruzando piñones Marcaste mi vida dejándome olvidada aquí Sacrificio absurdo Y como recordarte ahora No soy una señora De una conducta intachable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra que se hace infinita No soy una señora De una conducta intachable en la vida Oh no Oh no No soy una señora De una conducta intachable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra que se hace infinita No soy una señora De una conducta intachable en la vida Oh no Oh no Oh no Diana se enfrenta